El 20 de febrero del año 2013 Carina del Pozo desapareció sin dejar rastro hasta que nueve días después su cuerpo fue hallado en medio del bosque con signos de violación y un posterior asesinato. Tres personas cumplen condena a día de hoy por aquel fatídico crimen y uno de ellos inocente. Hoy hablamos con David Piña, condenado a 24 años de prisión por un crimen que jamás cometió. Atención, David Piña, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Carina del Pozo en el 2013, cumplirá el resto de su condena en la cárcel número 4 de Quito. Según su defensa jurídica, esto se debe a que un tribunal de la Tacunga le concedió una acción de habeas corpus. Pasadas las 8 de la noche, Piña fue trasladado a la capital de la República. Fue una acción de habeas corpus presentada por la defensa de David Piña la que permitió que un tribunal de la Tacunga conceda bajo esta figura que el sentenciado cumpla su pena en la cárcel 4 de Quito. A fin de que esté primero cerca de su familia, de que se precautele su vida y su integridad física y también psicológica, brindándole los tratamientos psicológicos necesarios que él requiere después de que él fue vulnerado y violentado cuando se encontraba en manos del centro de rehabilitación social. El pedido de habeas corpus se solicitó según indica la abogada de Piña debido a que la vida de su defendido corría peligro en la cárcel de la Tacunga. Ella nos recuerda que en 2015 el hombre fue violado y en múltiples ocasiones ha sido amenazado de muerte. En torno a ello dice que su familia y pareja cuando lo van a visitar también han recibido tratos inhumanos. Entonces todo ello ha sido evidenciado, ha sido evacuado en toda la fase probatoria y el día de ayer llegó la sentencia en la cual se acepta la acción de habeas corpus. Mientras la orden del juez se ejecuta, la abogada dice haber conversado con el privado de libertad, mismo que le habría manifestado su optimismo respecto de lo sucedido. David trabajaba en el área de Tomatito, ha entregado todas las responsabilidades que estaba o que él asumió en su momento y está bastante tranquilo, se podría decir, y contento de que va a estar más cerca de su familia. Y en la cárcel 4, David Piña como su familia recibirá terapia psicológica. Del cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal, consta que el juez de primera instancia deberá estar vigilante del cumplimiento de las mismas. Con lágrimas en los ojos empezamos esta entrevista, una conversación donde los llantos de desesperación sostenidos en silencio se harán latentes. Porque imaginaros por un momento, queridos amigos, que vuestro hermano, vuestra madre, vuestro padre e hijo o vosotros mismos sois acusados, detenidos, juzgados y condenados sin pruebas a vivir una vida entre rejas. Una condena basada en nada, en un vacío, donde todos tus derechos han sido violados y puestos al servicio de la corrupción. Imaginar por un momento cómo os sentiríais, imaginar si os quitan la vida, cómo os sentiríais. Y así empezamos esta entrevista, con lágrimas en los ojos. David, desde luego, desde chico, fue un chico que me acuerdo y me río. Porque era muy juguetón, muy alegre, muy traviesito, no hacía nada de mal a nadie. Le pegaban a algún amigo o a alguna persona desconocida y él se acercaba a defenderle, a quitarle y le salvaba realmente. Desde que aceptara el reto de tomar los mandos de Informe Enigma, hace largo tiempo ya, todo el mundo creía por su nombre que tan solo hablaríamos de fantasmas, espíritus, psicofonías, casas encantadas y homnis. Pero con el tiempo descubrí que el mundo del misterio es un gran abanico donde las posibilidades son infinitas y donde todo, absolutamente todo, encaja en esta palabra. Pero también descubrí que el mayor misterio aún por descubrir es el propio ser humano. Cómo piensa, cómo actúa y qué le motiva a hacer lo que hace. Y sin pretenderlo, buscando respuestas a estas cuestiones, nuestro espacio se ha convertido en un lugar de encuentro de aquellas personas que misteriosamente han perdido la voz por una condena injusta. Un ejemplo es el de nuestro siguiente invitado, condenado siendo inocente a 24 años de prisión por un crimen que jamás cometió, el crimen de Carina del Pozo. David Piña, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Que Dios te bendiga. Normalmente estoy acostumbrado a tratar con familiares de personas encarceladas que vienen a contarnos sus historias. Y creo, sin miedo a equivocarme, que estamos sentando precedente ya que por primera vez hablo directamente con el protagonista. En este caso contigo, quien te comunicas desde el centro penitenciario donde te encuentras actualmente cumpliendo condena por el crimen de Carina del Pozo. Pero es inevitable que yo, al igual que la audiencia, nos preguntemos cómo. ¿Cómo es posible que tengas acceso a redes sociales y, sobre todo, a poder hablar conmigo a través del teléfono? No, no. Es por lo que estudio. Yo estudio la carrera de abogacía. Egresé recién de abogado y, gracias al estudio, puedo usar mi computador. Mediante mi computadora puedo usar el medio de Skype, que es legal. Es más, el Código Penal de Ecuador nos ampara. Dice que los derechos de las personas privadas de libertad, en el artículo 21, dice que podemos recibir y enviar información desde cualquier medio digital que se encuentre dentro de un centro de privación de libertad. Entonces, entendemos, David, que todos los presos, en este caso en Ecuador, tienen los mismos derechos que tú. Todos tenemos exactamente los mismos derechos, pero depende si tú estudias o no estudias o qué vida decides tener dentro del sistema de rehabilitación. Como digo, es algo peculiar. Tenemos el corazón en un puño, esperando tu relato, pero aprovechando la situación, aunque suene un poco cínico, queremos saber cómo es el día a día en el lugar donde cumples condena. ¿A qué hora desayunáis, coméis, merendáis, cenáis o si realizáis algún tipo de trabajo para que el día a día sea un poco más ameno? Como te digo, es, o sea, depende de cada persona, ¿no? Depende de lo que tú elijas y cómo elijas vivir. Todos tenemos los mismos derechos, pero no todos eligen vivir de buena manera. Yo fui recién trasladado a este centro de privación de libertad donde me encuentro ahora por seguridad, porque mi vida corría peligro en un centro de seguridad máxima en el que me encontraba antes. A las 7 de la mañana es la levantada de aquí. Y nos dan el desayuno y hay tareas que cumplir, como son aseos de pobellones, de baños. Eso es según la persona que le toque cada semana, ¿no? En esta entrevista no tan solo... A las 12 del día te dan el alimento, el almuerzo, y en la tarde, a las 5 de la tarde, te dan la merienda. Pero, queridos amigos, en esta charla hoy no me encuentro solo. Hoy de nuevo nos acompaña nuestro buen amigo Nicolás García. Nicolás García, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Jorge, y buenas noches. Para mí es un placer saludar a David. David, bueno, dentro de poquitos meses va a cumplir 8 años en prisión. Es un inocente, es un inocente, y yo estoy completamente seguro de que pronto va a conseguir su libertad. A mí me gustaría, David, bueno, mandarte un gran abrazo y, por supuesto, también preguntarte cómo te sientes de ánimo, ¿te sientes animado para esta, digamos, apelación final, para poder lograr tu libertad? Nicolás, buenas noches. Un gusto, amigo mío, igualmente. Un abrazo a distancia. Y pues sí, aquí lo último que se pierde son las esperanzas. Creo que debes seguir luchando hasta el último cuando sabes que no has cometido ningún delito. Exactamente. Te quiero preguntar, David, ¿en qué momento se encuentra, digamos, tu apelación? Yo sé que ahora mismo te representa un gran abogado de Ecuador, Paulo Ocaña, ¿verdad? Sí, sí, Paulo Ocaña. ¿En qué momento se encuentra, digamos, tu proceso legal? Yo estoy, yo puse ahorita la demanda al Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas cautelares internacionales. Las medidas cautelares están ahorita a la espera ya de resolución. Ya se han dado trámites y aquí en cuestión nacional aplicamos un recurso extraordinario de revisión en donde se aplicaron 13 pruebas nuevas, incluido un ADN que se mandó a hacer en Francia con peritos internacionales, en donde se demuestra que hubo otras personas en la escena del delito, donde se me desguinda de cualquier, de toda la escena del delito. No hay ni un rastro que me vincule en la escena. Y esta acción, esta revisión la pusimos y me inadmitieron el recurso sin fundamento alguno. Entonces subimos a la Corte Constitucional, pusimos una acción extraordinaria de protección, en donde dice que los recursos de revisión tienen que ser atendidos en audiencia y no tienen que ser inadmitidos o admitidos, sino que tienen que ser negados o aceptados en audiencia oral. Entonces la Corte Constitucional nos aceptó el trámite por violación al debido proceso, por vulneración de derechos y estamos a la espera de fecha de audiencia para que mi recurso regrese a la Corte Nacional y puedan volverme a dar la fecha de audiencia en donde yo pueda demostrar que jamás estuve vinculado en la escena del crimen. David, tu caso en su momento fue muy famoso. Podríamos equipararlo prácticamente al de Marta del Castillo en España. Pero para todos aquellos que no sepan quién era Karina del Pozo, ¿podrías explicarnos qué tipo de unión tenías tú con ella? Karina del Pozo era una amiga mía, era mi amiga de infancia, una chica que perdió a sus padres, lastimosamente por cáncer, vivía solo con su hermano, vivía independientemente y por eso se dedicó al impulso, era impulsadora de marcas, se dice modelos de acá. Ella se dedicaba a eso. El día que salí yo a la reunión la regresé a ver casi a los cinco años, no la había visto porque mi mamá padecía cáncer y yo estaba dedicado a cuidar de mi mamá, yo era tutor legal de Eda. Entonces, Eda era Kari, Kari era una persona normal, común y corriente, una vida dura que le había tocado todavía y lastimosamente ocurrió esto. Yo estuve ese día de la reunión, pero nunca estuve en lo que sucedió después de las personas que estaban con nosotros, no eran amigos míos, no eran conocidos. Eran conocidos de un mes, el dueño del departamento que era el novio de ella lo conocí ese día y dos personas que salieron libres, una chica y un amigo, ellos eran mis amigos de infancia, igual que Kari. Hay muchas personas que no saben del caso de Karina del Pozo. En Ecuador es muy famoso, pero aquí en España está un poco rezagado u olvidado. Cuando hablas de esa fiesta, de ese encuentro, ¿a qué fechas tenemos que retroceder? Esto ocurrió el 19 de febrero del 2013. Fue en una reunión. Fue una reunión y el 26 de febrero fui detenido yo dando mis versiones libres y voluntarias. Pese a que en España el caso, como ya he dicho, no es muy conocido, hay mucha información disponible para quien quiera ojearla, verla o escucharla. Y algunas de estas fuentes afirman que en aquella fiesta donde tú te encontrabas con el resto de tus amigos, tú personalmente estabas en un estado de embriaguez considerable, hasta el punto de que no te sostenías en pie. Con lo cual, sería casi imposible que hubieras podido cometer ese crimen básicamente por lo que estoy diciendo, porque no te sostenías en pie. Sí, exacto. El dueño del departamento, a quien conocí ese día, él mismo en sus versiones, admite que yo estaba completamente tomado, que nunca me porté mal. Desmiente la versión de una de las personas que me inculpa a mí, que decía que yo he estado besándome con Karina. Él desmiente eso porque el dueño del departamento era el novio de Karina. Dice que a mí me bajaron cargando, que yo nunca había sido agresivo ni violento y que estaba completamente ebrio. Mismas versiones que corroboran otras personas que salieron del proceso. Y peritos de fiscalía también, o sea, dicen que una persona en el estado de ebriedad que yo pude haber tenido no pude haber cometido ese tipo de actos. Primero porque no tengo la cualidad ni siquiera para poderme levantar por mi misma persona, porque otras personas me estaban cargando. Quiero preguntarte, David, digamos, situándonos en el día en el que Karina del Pozo es violada y posteriormente asesinada, ¿verdad? Tengo entendido que en un primer momento, digamos, uno de los coacusados te acusa a ti de haber asesinado a Karina, pero la autopsia, digamos, no refleja, digamos, la muerte por las causas que este coacusado, digamos, cuenta, ¿verdad? Me gustaría preguntarte acerca de eso, digamos, ¿qué dice la autopsia? ¿Cómo falleció Karina? Claro, uno de los acusados, en una de sus versiones, en las que cambia por siete ocasiones, dice que yo le hago una, porque yo era peleador profesional, dice que yo le hago unas aves, que él está a 15, 20 metros, y que le hago unas aves al cuedo, y que él alcanza a escuchar la rotura del cuedo. A 15, 20 metros es un poco imposible escuchar la rotura de un hueso, y muy poco probable en el lugar de los hechos cuando fuimos a la reconstrucción era completamente oscuro, y a las horas que él detalla las cosas es imposible ver ni siquiera la palma de la mano estirándola. Entonces, era un completo invento de parte de él. Cuando el perito, el médico por ejemplo, se hizo la autopsia, hicieron una disección del cuedo, de la aorta, columna vertebral, carótida, y vieron todas sus secciones del cuedo y nunca hubo ahorcamiento ni lesiones en el cuedo. Entonces, su versión se cayó, en lo que él hace una ampliación de versión, y dice que ya no le he matado rompiéndole el cuedo, y que le he dado a palazos en la cabeza. Pero, después hicieron un barrido de la zona a la policía y encontró una piedra con maculaciones de sangre, ADN positivo a Karina del Pozo, y en esa hace otra ampliación de versión, ilegalmente, que la fiscalía lo permitió. Permite dos ampliaciones de versión completamente diferentes, en donde se contradice. Y hacen una reconstrucción de los hechos de dos maneras, que también es ilegal. Y en esa dice que si encuentran sangre, si encuentran ADN de él, o huellas de dactilares en la piedra, es porque yo le he obligado a lanzar la piedra, después de haberle quitado la vida a Kari. Pero, completamente, todo es ilógico. Uno de estos dos coautores, y también condenados a 24 años de prisión, en diversos medios de comunicación, ha asegurado que tú eras el culpable por diversos motivos. Sin embargo, no se encontró ADN tuyo en el cuerpo de Karina, ni ningún rastro biológico en la escena del crimen. No obstante, de ellos dos, y concretamente de este señor, que al parecer le gusta bastante la fama, sí se encontró presencia biológica en el cuerpo de Karina. Sí, se encontró ADN de él, se encontró la tarjeta de memoria del celular de Karina en su billetera. Los exámenes psicológicos demuestran que él y la otra persona son misógenos y sociópatas, que el delito por el que se les investiga coincide con violencia de género. En cambio, mi examen psicológico del perito, que es el mismo perito que lo hizo a Edo, que es un profesional dentro de la policía, dice que yo soy siendo objeto de manipulación mediática y estigmatización social y que no tengo el carácter para haber cometido ese delito. Entonces, bajo todas esas pruebas, nunca hicieron caso a nada y me sentenciaron simplemente por la mitad de la versión de él, una versión en la que cambió siete veces. Corrígeme David si me equivoco y tú lo sabrás mejor que yo que te acabas de licenciar en Derecho y desde aquí te damos la enhorabuena. No se puede condenar a nadie porque te señalen con el dedo, por una versión de otro coautor. Hacen falta pruebas materiales para poder sentarte en el banquillo de los acusados y poder dar un veredicto a favor o en contra. Y en este caso, las pruebas jamás se encontraron. Exacto. En nuestro código penal, también de la época, es claro, dice que el testimonio es indivisible y que si es tomado en cuenta, será tomado toda o ninguna de sus partes. No puede ser cambiado o contradecido. Y si es de un coautor, pues el testimonio no es válido. Mientras no se demuestre, tiene que haber prueba material, documental y física y testimonial. Entonces, aquí solo hay el testimonio de él donde cambia siete veces. Materialmente jamás, a mí me hicieron el examen de luminol en mi casa, mi ropa, en donde jamás demostraron que yo haya tenido ADN o tierra del sector. En los asientos traseros de la camioneta donde yo iba, también hicieron el luminol de la camioneta y no hay maculaciones de sangre ni tierra del sector. Pero en el asiento delantero, en la ropa, en los dos asientos delanteros y en la ropa de los dos, existe ADN de Carina del Pozo, sangre y tierra del sector. En las sábanas de ellos encontradas en la casa, también ADN de Carina del Pozo, sangre en sus chompas, en los zapatos. Entonces, primero, prueba material, en mi contra no había absolutamente nada. En contra de dudas y todo. Las pericias policiales de 62 testigos de policía que son peritos, criminalística, UNASE, testigos, psicólogos, no hay uno que a mí me vincule o diga el señor Piña se lo localizó en el lugar de los hechos. O tiene esto en su contra. No hay ningún testigo de fiscalía en contra mío. Efectivamente, como ha mencionado Jorge y tú muy bien indicabas, no se puede condenar a nadie por una violación y un asesinato simplemente porque uno de los coprocesados te señale con el dedo. Eso en su día, en el año 2003, en Ecuador, fue un caso muy mediático. De alguna forma, hubo una venganza por parte del Estado y a ti, obviamente, se te acusó sin ninguna prueba. Algo que me parece totalmente chapucero y lamentable. Y algo muy importante, David, que me gustaría preguntarte, no solamente ninguna prueba te vincula con el crimen, ninguna prueba te vincula con el crimen, sino que, además, tú tienes una coartada bastante sólida, porque, si no me equivoco, tú efectúas una llamada alrededor de las 2 de la mañana a tu novia, ¿verdad?, en ese momento. Sí, yo no realizo la llamada. Ella me realiza la llamada a las 5 y media de la mañana, en donde las bases telefónicas del teléfono de ella registran el domicilio de ella donde vivía y mi domicilio. Y justamente el peritaje que hacen de la difusión de Karina, el pozo del asesinato y la hora que está estacionada la camioneta, es a esa hora. Entonces, yo no podía estar en dos lugares a la vez. Mi teléfono fue el único que dentro del proceso no hicieron extracción telefónica de las bases para determinar si mi teléfono estaba en la escena del delito o en mi casa. Pero no lo hicieron, ¿por qué? Porque como yo recibí la llamada de mi exnovia, el teléfono de ella registró las bases en mi casa y en la casa de ella. Entonces, el fiscal, al ver esto, no les convenía sacar la extracción de mi teléfono. Se pidió los ojos de águila, o sea, las cámaras fuera de mi casa por tres ocasiones, en donde el fiscal simplemente nos negó diciendo que esos ojos de águila de esas cámaras no servían, pero nunca hicieron un peritaje ni nos dieron paso a hacer los peritajes. Se pidió los ojos de águila del hospital porque yo al día siguiente estuve a las siete en punto de la mañana con mi mamá porque yo era el tutor legal de edad. Damé de mi casa un taxi, de la base de mi casa, se presentó la llamada, se pidió las cámaras del hospital, pero extrañamente las cámaras del hospital tampoco funcionaban. Y lo único que logramos conseguir es el acta donde yo firmé a las siete en punto de la mañana pidiendo una sida de ruedas para yo poder sacar a mi madre, para poder trasladarla en el hospital. Entonces, se presentó ese acta en donde se demostraba que yo estuve a las siete en punto y firmé un acta en un hospital. Pero lastimosamente no les interesó nada, hubo mucha presión, estuvo inmiscuido el Ministerio del Interior de la época, estuvo inmiscuido el fiscal general del estado, ministros hicieron marchas, aquí en Ecuador no existía el caso de femicidio, existía solo asesinato. Hicieron tantas marchas y presentaron un código en la asamblea que se llamaba el Código Carina. La Asamblea Nacional normó el código y lo tipificó como femicidio y se lo tipificó gracias a mi caso, porque en mi caso fue el boom mediático, se metieron ministros, eso fue el boom del momento, entonces mientras ellos quedaban bien, estaban quitando la vida a un ser humano que no tenía absolutamente nada que ver con el delito. El abogado de la parte contraria, de Carina del Pozo, es tan raro conocer que es una familia de escasos recursos, pero el abogado de Carina del Pozo era el abogado del presidente de la República, Rafael Correa, era el abogado caupolicano Ochoa y César Ochoa. Entonces, desde ahí nomás ya venía la presión directa y teniendo a todos los ministros en las audiencias presentes. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una entrevista que concedió uno de estos coautores en los que incluso la propia periodista reconoce que no hace más que cambiar de versión. Yo acepto mi participación, pero yo no la maté. Yo en verdad yo no la maté. Yo lo que hice es callarme. No decir, no defenderle. Esas cosas hice. Y yo acepto mi error. Yo acepto lo que estoy pagando aquí, pero yo no la maté. Tienen que investigar bien y ver bien las cosas como son y ver quién la mató. Gustavo Salazar sigue manteniendo que el autor material del asesinato de Karina del Pozo es David Piña. Y cuando le preguntamos por qué cambió tantas veces su versión de los hechos, nos responde. No, de hecho, si es que tú leíste las tres versiones que son... Las tres versiones son idénticas. Recordemos las versiones que dio Gustavo Salazar durante el proceso. En su reconstrucción de los hechos, primero dice que cuando escuchó gritos, bajó del auto y se acercó a Piña, que tenía a Karina en el suelo y que Piña le pidió piedras para matarla y que ha visto cómo la golpeaba y la arrastraba. En su testimonio urgente del 15 de marzo de 2013, Salazar cambia la versión y dice que Karina estaba en el suelo, boca abajo, semidesnuda y Piña sobre ella y que Piña le ha hecho una llave, como que le ahorcaba. Luego le hizo un movimiento en el cuello para atrás y escuchó un track y luego la soltó. Según el informe de la autopsia, Karina no presenta golpe, magulladura, rasguño o torcedura alguna en el cuello o la tráquea. En el cuello lo único que le hizo es tomarle del cuello. Cuando le tomó, porque la chica estaba acostada, mencionaste la palabra o carla. Yo le dije que le tomó, o sea, le alza y hago una parte de atrás porque la espalda que es así se alza, ¿me entiendes? Se alza y eso es lo que son el track. O sea, eso es lo que yo asumo porque cuando le alzó... ¿Tan lejos pudiste ir el track? Es que no estaba como que a una distancia de 20, 30 metros, ¿me entiendes? Estaba a una distancia de, ¿qué será? Unos 5 metros. Cuando el fiscal sale en los medios de comunicación a contar el veredicto, se le nota afectado, se le nota jadeando, es decir, se ve que no es imparcial. No se pide a un jurista que no tenga sentimientos, pero sí se le pide que se rija por las pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece, David, que tenía algo personal contra ti. Sí, no sé si sea personal. Hoy en día se ha vuelto personal, creo yo, por la lucha que les he dado, porque no me he quedado callado y justamente por no haberme quedado callado casi me quitan la vida en otro centro de rehabilitación. Yo fui torturado durante una hora 40 minutos, no lograron quitarme la vida. Hay personas sentenciadas por este delito a 29 años, seis meses. Está un exdirector de la cárcel que está vinculado con el gobierno de la época. Está también seguido por autor por omisión porque se demostró que todo fue organizado y planeado. Mi cambio de pabellón, las personas que me hicieron daño. Entonces, fue justo el mismo día que mi recurso se planteó en la Corte Nacional que los medios de comunicación sacaron nuevos documentales de que yo era inocente y justo el mismo día me sucedió eso. Entonces, fue justo una organización completa, ¿no? Entonces, es como que quisieron calarme, pero lastimosamente no lo lograron y como les he dado la lucha, ellos no van a admitir que se equivocaron o que metieron manos simplemente para ellos quedar bien políticamente en su época y esa ha sido mi lucha, ¿no? Continuar y no tenerles miedo. Sé que es duro pelear contra un Estado, contra personas que tienen más poder, pero yo sigo siempre confiando en Dios y que no estoy haciendo lo incorrecto y que tengo que luchar hasta el último día porque no es justo que una persona pague un delito que no ha cometido y creo que lo he venido demostrando no solo con mi personalidad sino con mis actos de que yo no he sido un delincuente ni merecía estar aquí. querido David, en el centro penitenciario donde tú te encuentras ahora mismo hablando conmigo, ¿también están estos dos coautores o estáis todos en centros diferentes? No, nosotros estamos separados por completo. El uno de los acusados tiene partes disciplinarios, es una persona muy malcriada, se dedica a drogarse, está inmiscuido en bandas, él está en Guayaquil en una penitenciaría de máxima seguridad, el otro, el que me echa la culpa a mí, él está en la penitenciaría de la Tacunga donde casi me quitan la vida, él está en máxima seguridad igual, pero como te digo, todo determina tus actos dentro del sistema de rehabilitación, como te dije, todos tenemos los mismos derechos, pero tú eliges cómo quieres vivir y cómo no quieres vivir dentro de un centro de privación de libertad. No sé qué pensaréis vosotros, queridos amigos, querida audiencia, pero con todo lo que David nos está relatando, con todas estas cartas boca arriba, encima de la mesa, yo me atrevo a asegurar que este señor es inocente, pero yo me pregunto si el fiscal quería resolver el caso, un caso muy mediático, ¿por qué no reconocer? Tenemos a estos dos personajes, estos son los culpables y David Piña es inocente. Era así, o sea, de comienzo ellos a mí no me nombraban, no me decían nada, de la nada fiscalía comenzó a atacarme casi al final de la instrucción, sin nada, sin nada en contra y las cosas comenzaron a voltearse en audiencias, todas las personas, inclusive guías penitenciarios, todos me decían que yo ya tenía que irme, que yo me iba, pero lastimosamente el último día de audiencia cambiaron de jueces a jueces probatorios y tenían una sentencia ya escrita en un papel donde dijeron que se suspedía, o sea, que se llegaba a la conclusión de la audiencia y que nos daban 25 años por ser conmoción social, donde a mí me ponían como autor material del delito, que es raro sin una prueba y a los otros dos como coautores del delito con todas las pruebas en contra. Entonces, ahí está toda la presión que hubo, lastimosamente me dejé guiar esa época de abogados que eran conocidos acá, yo no tenía recursos económicos, porque venía peleando el cáncer de mi madre y estos abogados eran conocidos acá y se propusieron ayudarme, pero fue una mala jugada. Ellos presentaron mi recurso de apelación al cuarto día, aquí solo son tres días para poder apelar y perdí mi recurso de apelación y casación. Yo no tuve apelación ni casación de sentencia y se me ejecutó la sentencia con jueces de tribunales y jueces probatorios. Entonces, yo no he tenido derecho a la defensa, no he podido defenderme y no me han dado paso a poder demostrar que yo no estuve en la escena del delito o fui culpable. Quiero preguntarte, David, algo, pero antes también quiero mencionar por lo que acabas de comentar, que David tiene una conducta ejemplar en prisión, acaba de terminar la carrera de abogado, que te felicito, David, porque es un gran logro, ¿verdad? es algo increíble, es algo increíble, increíble, y aparte también, bueno, comentar que, por ejemplo, los otros dos coacusados sí tienen un perfil criminal, es decir, tenían bastantes antecedentes, no tienen un comportamiento ejemplar en prisión, es decir, hay una distancia abismal con David, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, David, en una de las, bueno, en un programa, digamos, que se hizo sobre el caso, se habla de que dentro, bueno, cerca de la escena del crimen, parece ser que Karina sostenía un cabello de una mujer, de una chica, ¿es eso cierto? ¿Qué sabemos sobre eso? Sí, sí, verás, cuando hicieron el levantamiento del cadáver, a Karina del Pozo le encontraron entre los dedos filamentos pilosos, es cabello, estos filamentos pilosos, la fiscalía de Ecuador dijo que en el laboratorio que pusieron en la época que se supone que era el mejor, no lograban determinar a quién pertenecía ese cabello, pero, con el transcurso de los años, el proyecto inocente de California logró tomar mi caso, lo estudiaron, yo envié mi caso en digital, mi abogado se reunió con el director del proyecto inocente en California, ahora él es representante aquí de proyecto inocente Ecuador, el doctor Pablo Caña, y se inició proyecto inocente con mi caso, en donde se envió el ADN a Francia, donde un aperito internacional que es experta en ADN, y ella logra determinar que el ADN que se encuentra entre las manos de Karina del Pozo es ADN femenino, pero no coincide con la chica que estuvo detenida, entonces quiere decir que hubo otra mujer en la escena del delito, y que la última persona que tuvo contacto con Karina fue una mujer. Claro, claro, y algo también que llama la atención, que de hecho lo has mencionado antes, si tú hubieras estado en la escena del crimen, en una zona del norte de Ecuador, tengo entendido que se llama Llano Chico, una zona del norte, tengo entendido que tú en tus zapatos se hubiera encontrado muestras de tierra del lugar donde ocurre el crimen, como ocurrió con los otros coacusados, pero en tu caso esa prueba te exonera, ¿verdad? Sí, justamente en cámaras cuando me ven a mí salir del departamento de Juan Pablo Vaca totalmente tomado y que me está cargando otra de las personas que estaba detenida, ellos ven la ropa que estuvimos puestos ese día, inclusive la primera casa que dan es mi domicilio y yo ya estaba detenido, pero mi hermano sin miedo a nada no había orden de adanamiento pero mi hermano sin miedo a nada les dejó pasar hasta que ellos hagan la orden e hicieron el luminol en mi cuarto se llevaron mi ropa mis zapatos todo lo que estuve puesto aquel día y el examen de luminol es tan concreto tan correcto que así tú laves los zapatos con cloro o les metes en agua hirviendo el ADN o la sangre va a permanecer ahí entonces ellos a los par de días no pasó ni mucho adanaron mi casa y encontraron justamente mi ropa sucia y la misma ropa es la que hicieron exámenes hicieron exámenes en mi cuarto en mis sábanas en todo y jamás encontraron ni tierra del sector ni ADN de Karina del Pozo es porque yo jamás estuve en la escena del delito y porque jamás cometí el delito ¿crees David que estos dos señores decidieron acusarte porque creyeron que tu estado de embriaguez sería una coartada perfecta para ellos? sí o sea de principio se echaban la culpa entre ellos o sea en una versión de uno de ellos le echa la culpa al otro se expresa de manera súper fea dice vienes al azar con una piedra llena de sangre yo estoy sentado en el asiento del copiloto y perdón la palabra dice esta puta no se muere entonces se echaban la culpa entre ellos el otro decía yo no me acuerdo estaba dormido no me nombraban a mí hasta que de la noche a la mañana en una ampliación de versión comenzaron a nombrarme a involucrarme pero esta maldad también se vio reflejada por parte de la fiscalía parece que ellos lo que querían hacer es una coartada porque en su apelación el uno pedía como cómplice y el otro como encubridor entonces ellos que querían hacer que yo como responsable según ellos total yo me tenga la pena de 25 años el otro que tenga una pena de 12 años y el otro una pena de 6 años por encubridor eso es lo que ellos trataban de pelear pero lastimosamente no les salió el tiro por la culata porque tenían todas las pruebas en contra ellos no pensaban que un proceso iba a ser llevado de esa manera y que iban a haber pruebas fehacientes en contra de ellos pero así es este país lastimosamente uno sin nada está como autor y ellos como coautores de un delito en aquella fiesta no estabas tan solo tú Karina su pareja y estos dos señores imagino que habría muchísima más gente ¿por qué deciden elegirte a ti como cabeza de turco? no pero verás se supone que a mí es a la penúltima persona que me dejan cuando dejamos a Nicolás León por ejemplo una de las personas que estuvo detenida también y salió libre yo no me acuerdo yo no me acuerdo te mentiría decir yo me acuerdo sé dónde le dejamos o sea te mentiría pero eso te digo como yo fui la última persona que estuvo con ellos que estuvo borracho y que me dejaron en mi casa entonces cuando se vieron ellos acorralados al ver la exposición del caso porque los primeros días no era tan expuesto en medios y al ver que todas las cosas apuntaban hacia ellos me supongo que como ellos eran amigos de años vivían juntos yo los conocí un mes 28 días no los conocía más y los conocí porque decidí enseñarles artes marciales para ganarme 20 dólares les iba a cobrar 20 dólares a cada uno y fueron dos veces de entrenar a mi casa y no pudieron se cansaron no quisieron entrenar más entonces de ese mes 26 días que los conocí los vi 8 veces exageradas entonces yo lo que me supongo es que ellos por cubrirse me quisieron echar la culpa a mí David me gustaría preguntarte debe de ser una situación terrible que te acusen de repente de un asesinato tan terrible y además en estas condiciones en las que tú habías bebido no hay ninguna prueba que te vincule con el crimen ¿cómo fue ese momento en el que entras a prisión se cierra la puerta y cómo pasas la primera noche esa situación para un inocente debe de ser algo que realmente te deje marcado sabes que yo tuve mi madre falleció el 23 de febrero dos días antes de que me detengan y en realidad yo estaba en shock no hasta el día de hoy no he podido cubrir eso en mi cabeza y es súper duro porque perder a tu madre a la persona que más amas en este mundo y que a los dos días te detengan por un delito de asesinato a una mujer y que tú no hayas cometido ese delito es algo que te saca totalmente del planeta o sea no logras tener ni siquiera sentimientos estás ido por completo y creo que el dolor de perder a una madre pesaba más que el dolor de estar detenido para ir vislumbrando la recta final de esta charla porque pese a que tienes ciertas libertades cierto contacto con las redes sociales que puedes hablar por teléfono tu tiempo es limitado sin dar nombres sin profundizar en un hecho traumático para ti antes nos has hablado de que en la otra prisión en la que te encontrabas tu vida corría peligro ¿puedes contarnos un poco de qué trata? Sí estuve una hora 40 minutos torturado a manos de miembros de una pandilla de los Latin Kings como te dije dentro del proceso después se logró determinar que hubieron involucradas autoridades como es el exdirector de la cárcel que está en una indagación previa con indicios de responsabilidad penal como autor por omisión en donde se logra determinar que todos los cambios que a mí me hicieron de la noche a la mañana fueron de adred y sin fundamento y están involucrados miembros de estado que es un poco complicado dar nombres pero está dentro de una indagación en donde se ha logrado determinar han pedido el archivo de la causa pero el juez que lleva la causa negó el archivo cambiaron de fiscal y nos subieron a fiscal provincial y el fiscal provincial volvió a ratificar para que siga abierta la causa en contra de estos funcionarios David me gustaría preguntarte sé que no tienes mucho tiempo quiero preguntarte de qué forma te podemos ayudar ¿tienes alguna página de apoyo? ¿hay algo que necesites que te podamos ayudar en prisión que podamos digamos poner ese mensaje públicamente para que te apoyen? Sí sí como te dije o sea como nos conocimos una de las personas que deba a mis redes sociales es del estudio jurídico y mi enamorada son los que deban las redes sociales y y pues ella es quien está a cargo de todas las publicaciones y el apoyo que se está generando hay campañas a mi favor sé que hay grupos colectivos también que están reuniéndose para hacer marchas están recolectándose para hacer camisetas y hacer una marcha frente a la presidencia y cada día se suma más gente entonces como he visto ustedes son luchan por los derechos de las personas privadas de libertad y más si son inocentes por la libertad de una persona que no ha cometido un delito que no merece estar un día en prisión si no cometió un delito entonces les agradecería mucho que nuestra voz sea escuchada mundialmente estamos dentro de un plan que es Proyecto Inocente Proyecto Inocente hoy sale en Netflix yo estoy terminando de escribir un libro mi abogado hizo una maestría en donde se redacta el grito de un inocente en donde están vivencias mías y el proceso es una escritura que hicimos entre los dos es ahora libro de cátedra acá en Ecuador logramos eso y yo estoy a punto de sacar un libro también de toda mi historia entonces si me gustaría que nos puedan dar oídos en más partes para poder llegar más lejos yo bueno Jorge por último me gustaría decir que David cuenta con todo nuestro apoyo es inocente y debe de salir cuanto antes posible tuvo una sentencia que fue una completa chapuza una sentencia ilegal culpar a alguien simplemente por el testimonio de otra de las personas implicadas donde además esa persona si tiene pruebas biológicas digamos de que estuvo en la escena del crimen por lo tanto si hay alguna autoridad de Ecuador importante o si esta entrevista puede llegar al presidente de Ecuador Lenín Moreno que por favor haga justicia con David que le dé cuanto antes un juicio justo así que David te mando un gran abrazo mucho ánimo y te paso de nuevo a Jorge para despedirte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nicolás Dios te bendiga David por mi parte nada más que añadir ha sido un placer que hayas estado como he dicho sentando precedente nuestro informe enigma y espero que podamos volver a hablar en otra ocasión pero valga la redundancia en esa ocasión que sea cuando tú estés fuera de prisión Amén Jorge muchísimas gracias gracias por su apertura y por su apoyo de todo corazón gracias un fuerte abrazo David y hasta la próxima que Dios los bendiga hasta la próxima que Dios los bendiga